Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que hay violencia, mucho mejor lo que vendrá Es parte del propósito y todo bien sabrá Si habías estado ahí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo estaba entre la espada y la pared Rodeaba de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste bien una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú, que aprendí que lo que vendrá Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien sabrá Si habías estado ahí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de mí en el cielo Y en todo mi desastre Sientes estar aquí Tu palabra más valiosa Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti 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 ¡Nos vemos!